Hola a toda la comunidad digital. Afortunadamente, la sociedad y el mundo han comprendido que vivimos en un mundo diverso y vibrante, lleno de personas únicas, con historias, experiencias y perspectivas propias. Sin embargo, con demasiada frecuencia caemos en la trampa de los estereotipos, juzgando a los demás según ideas preconcebidas en lugar de ver a las personas real frente a nosotros. Pues bien, esto pasa en el marketing. Y como respuesta y después de un análisis muy profundo, desde Cantar y Bope Media realizamos el informe Beyond Bias, más allá de los estereotipos, con la finalidad de liberarnos de los sesgos e impulsar la eficacia del marketing. En el informe se destaca que nuestros cerebros emplean sesgos como atajos para tomar decisiones rápidas y categorizar. Si bien son eficientes, los sesgos llevan a juicios injustos y erróneos, y cuando los especialistas en marketing se apoyan en ellos para planificar y segmentar, resultan en campañas muy poco eficaces. En mercados tan competitivos, las marcas o anunciantes no se pueden dar el lujo de ser ineficaces gastando su presupuesto. ¿Cómo vamos a resolver esta necesidad y superar los estereotipos? Un primer paso es crear segmentaciones útiles, más allá de los datos demográficos, puesto que uno de los problemas fundamentales del marketing a la hora de segmentar, según los datos demográficos, es equilibrar el alcance y la eficacia. Poner valor en la segmentación con un enfoque basado en las personas es sumamente importante y se puede lograr a través de los siguientes pasos que pueden llegar a la columna de la verdad. Veamos pues. Información mejorada sobre los clientes. Lo recomendable es que las marcas y expertos en marketing busquen datos más completos acerca de las motivaciones de los consumidores para crear mejores campañas y aumentar la satisfacción. Segundo, identificación de oportunidades, el nicho, descubriendo mercados, nicho y audiencias pasados por alto. Tercero, mejora de la personalización, los mensajes, el contenido y ofertas a medida que resuenan con las necesidades únicas, aumentando la posibilidad de conversión. El cuarto, es la precisión en la segmentación, concentrarse en individuos receptivos sin importar la demografía. Quinto, adaptabilidad y agilidad, ajustando las estrategias del marketing de acuerdo con cambios en las preferencias y tendencias emergentes. Vale la pena acotar que hoy en día los expertos en marketing cuentan con una riqueza de datos sin precedentes que proporciona valiosas perspectivas de negocio y de mercado. Para adquirir una ventaja competitiva, los especialistas en marketing deben aventurarse y explorar un conocimiento más amplio de las audiencias, objetivos y de lo que los va a motivar. Recopilar información adicional acerca de tu segmentación es clave para planificar las campañas más efectivas y conseguir unas diferencias competitivas y eso hace conectar con diferentes datas para alcanzar un equilibrio entre perspectivas de consumidores indicadas y personalizadas. Mientras que los datos indicados crean una base sólida, personalizar estas perspectivas para adaptarse a tus necesidades únicas de negocio supone un cambio revolucionario. Por ejemplo, desde Cantar y Bope Media tenemos experiencias con el Target Group Index y Cluster Analytics, dos potentes herramientas diseñadas para mejorar los esfuerzos de segmentación y enriquecer la comprensión de los consumidores. Y ahora quiero concluir recalcando que aquellas estrategias de marketing que van más allá de los sesgos tendrán un impacto único en diferentes partes del mundo, de los medios y del marketing, teniendo una perspectiva que utiliza conocimientos más profundos para identificar las formas más eficaces de nutrir, diversificar, hacer crecer y captar el público objetivo. Nos vemos en una próxima videocoluna. ¡Gracias! ¡Gracias!